Estamos con los futbolistas de la Atlético Unión de Wimar y en este caso estamos con Kevin Chappie. Chappie, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Chappie, se os ha escapado el partido. El partido estaba muy igualado. Podía haber estado parado dos lados, quizás un empate incluso hasta podía haber sido lo más justo. Ellos han decidido con un balón parado, ese cabezazo de Dani Muni, para llevarse los tres puntos. Sí, la verdad que sí, que fue una lástima. También creo que nos pasó a Jotura el tragoje de la primera parte, no estuvimos finos. Ellos estuvieron mejores en la primera parte y de ahí salió el gol de balón parado, que tampoco estamos finos en marca y en la segunda parte intentamos ir un poco más arriba, estar mejor, ajustar un poquito más las líneas y la verdad que nos sale un poquito mejor. Tenemos ocasiones, incluso como lo que tú dices, para irnos aquí con un punto por lo menos. Esaú tuvo dos claras. Esaú fue la primera que la pica y se le va por nada afuera y la verdad que la última está acertada al portero, porque el tiro es muy cerca, el área pequeña había para llevarnos... ¿Minuto 95? Es la última prácticamente, el 95, para irnos con algo positivo de aquí no, pero bueno, mejorarlo es sobre todo la primera parte, no podemos, en un campo como este no puedes regalar, por así decirlo, 45 minutos de la primera parte y eso no nos pasa fast food. Bueno, Kevin, ahora semana con doble enfrentamiento, miércoles jugáis en casa con el Furia Lola. Martes, perdón, martes a la noche, martes a la noche. Sábado, viajáis, bueno, viajáis, venís al sur para jugar contra el Fañabé, bueno, para intentar sumar seis puntos. Sí, sí, claro, claro. Nosotros ir primero partido a partido, recuperar primero entrenamiento de lunes para el martes. Estos partidos entre semana son principalmente recuperar para poder volver a jugar y eso, en nuestra mente está siempre sumar de tres, primero el martes en casa y luego venir al sur a buscar esos tres puntos también. ¿Por qué no? Eso es todo. Gracias, Chavi. Vale, gracias.